Hola 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 ¿Cómo es? Saluda la cámara Que linda princesa ¿Y para donde va la princesa? Para allá abajo La princesa va a caminar ¿Y ahora que hay que ir para allá abajo? Dile a caminar Dile a caminar Dile a caminar Yo no puedo caminar Ya está muy lejos Ya para allá no voy Ah, pero tú quieres llegar a Santiago Que linda la princesa Ella anda caminando ¿Y que veis señores? Supone que bueno princesita Ella ha llegado para allá El camión está lejos No podemos coger para allá abajo No, está lejos Ve la naranja de papá Ya quiere ir a ver el camión Pásale video a la naranja ¿Esta es la naranja de papá? Toda esa Señores, aquí está la naranja de papá Pero hay mucha Mucha naranja Entonces, ¿qué tenéis? Vamos a recogerla para llevarla Esas están buenas Esas están buenas Esas son dosis Esas son lagre Son muchas matas que papá tiene Vamos a recogerla para llevarla Mira todo eso naranja ¿Qué es eso? 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 Es que me diga qué es esto No sé qué es Vamos a llevarla Esas están buenas a naranja Oigan Esas son dosis ¿Qué es eso? ¡Ey! La chiquita ¿Para dónde va? La naranjita Toma la naranjita La chiquita Esa es tuya Agarramos a mí Vamos a hacer un jugo Toma la naranja ¿Te gusta? Sí La chiché ¿Vas a hacer un jugo? Sí Déjame ver si aquellas son dosis Pásale para allá ¡Ey! Ven y cuántas mamá Todas esas están buenas ahí Cuidada que te van Ven ché de ahí Agájamela 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 Fíjate que están malas todas Déjame yo echarla aquí Veo todo Mami ahí Esas naranjas están buenas para ese jugo Tíramela Tíramela No es un jugo Dile mami Veo De allá arriba Anda ve Ve cogiéndolo Veo más allá abajo Trae aquella que están allá Quédate ahí mami Quédate ahí mami Quédate ahí mami Quédate ahí mami Para yo recoger esto Quédate ahí mami 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 Ven Ponla en la sombra Ven No, no, ven 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 a princes Ven a princes Ven a princes Se queda al problema Eh Mira cómo está en mi bolsa Está daño ¿No? ¡Princesa! ¡Bueno y cuanta! ¡Ah! Ya la esta dejando toda mi amor ¿Tú la estas dejando toda la naranja? Siéntate ahí princesa Espérate Toda la naranja la dejate Siéntate ahí. Mami. Siéntate ahí. Si, ya viene ahora. Ahí, con la princesa andamos. Siéntate arriba de la piedra. Ahí. Ahí. Con los hibes. Teníamos que comprar azúcar. Están chiquitos. Están chiquitos. Están chiquitos. Toma, toma. Toma. No la quiero. Qué lindo. Yo vine a caminar y no vine a recoger a la nariz. Toma, toma. ¿Tú no quieres, Mami? Si. Toma, toma. ¿Y para qué se lo hagan, amor? ¿Cómo hacer jugo? Toma, toma. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo jugo? Se va enganchado y lo hagan. Ay. La naranja de papá. ¿Y entonces en qué vamos a echar esto? Nos traemos punta. Toma. Pasa, amor. Agarra el barro, Mami. Vámonos para arriba. Eh, pues allá hay esa piedra muy bovenita. Está bonita con esa piedra. Ahí subió. Yo la saqué ahí y se la puse. Ella le gustó esa piedra. No, ella, amor. Está cómoda. Le gustó esa piedra. ¿Te gustó, amor, esa piedra? Sí. Qué chino. Hola. Hola, ay. Esto está suyo, mamá. ¿Y a qué tú querías venir para acá abajo, Dike? Eh? ¿A caminar? Sí. Tomamos. ¿Te gusta caminar? Tomamos, mamá. Toma. Toma. ¿Quién te va a subir? ¿Quién la va a subir a ella? Tú la vas a subir? Yo la subo. Muy. ¿Me dejaste botado? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Te lo daña? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa. ¿Esa? Sí. ¿Esa es la misma que había allá arriba? Es otra ahí. Señores, andamos con el peita en mata hoy. Es otra ahí. ¿Otra? Es otra. Es la misma, mamá. Esa es la misma. Esa es la misma, princesa. ¿Y para allá, mamá? Te mando, mamá. ¿Eso es plátano? Sí. Andamos con el peita. Esa es chichi. Esa es chichi. Esa es princesa Isabel. ¿Qué? Me gusta eso. ¿Te gustan los plátanos? ¿Mangús? Sí, sí. Ay, ella le gusta el mangús. Me gusta los plátanos. ¿Y qué más? Ah, pero tú eres igual que yo, platanera. ¿Te gusta comer plátano o el mangú? No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Si tuviera guayaba, esta mata. No tiene. No tiene, pero sí. Ah, ¿dónde están? No la ha ido. Esa es. Sí. Chiquito, ven. Ay, son todos. Estas están. ¿Cómo es esto? Es así, por ahí. Espera. Princesa, dile hola a la cámara. Hola, cámara. Dile suscríbanse. Suscríbanse. Al canal. Al canal. Al canal. Ay, qué linda, mamá. Esa es princesa, mamá. Esa es princesa, mamá. A ver. A ver. De like. A ver así, a ver así. Un like. Un like. Un like. Un like. Un like. Un like. A esa princesa, un like. Esa cosa bella. Un like. Y un abrazo, un abrazo, un abrazo. Ven. Ven, señores. Cosas más lindas. Mmm. Princesa. Un abrazo, mamá. Ven, señora. Mmm. Princesa, mamá. No, vamos a devolver entonces. Sí. No. Dame el timineteche. Ay, 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 la gallina. Vámonos para arriba. Allá van las dos princesas corriendo. señores, esto es campo lo más lindo que hay miren que paisaje estamos dando un tuyo hoy la guía a nosotros a Chichín ella dijo que venía a caminar para hacerle su videita la seguimos a ella como va que tira no la canse que diga la muchacha no la canse yo espero que les haya gustado el video ustedes saben que nosotros hagamos videos diarios y si no hagamos videos diarios lo hagamos para traerle contenido mi gente yo estoy subiendo esta subida esta fuerte una subida bastante alta bajamos para acá que la chicha no trajo mirad para acá está cansado está cansado está muy cansado está muy cansado ¿eh? 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 bueno, la chicha no trajo